¿Qué quieres que te diga que no se pasea? Habéis mirado mi expediente académico, mi historial médico, incluso habéis comprobado mi ficha policial. ¿Qué más queréis? No has hecho nada mal. ¿Entonces qué? ¡Entonces nada! Salud. ¿Quién? ¿Estás bien? ¿Eh? Sí, 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 sí. Estoy bien. i 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